Como extraño el ranchito y sus calles Las mujeres hermosas de ahí Una que otra que me dio su amor Y una que otra que me hizo sufrir Pero solo una fue la importante Y ella sabe que siempre fue así Ya mi padre y mi madre se fueron Los abuelos también ya no están Las personas que un día me quisieron Sé muy bien que no regresarán Pero quedan bonitos recuerdos Y eso nadie me los quitará Yo también soy mexicano Te lo digo mi hermano En sus calles jugué En el rancho allá con mis amigos Con mis padres queridos Donde yo me crié En el rancho labrando la tierra Ahí fui a la escuela Ahí me enseñé Yo también soy mexicano Te lo digo mi hermano Ahí están mis recuerdos Como extraño los días de mi infancia Los años bonitos Los que ya se fueron Como extraño los días de mi infancia Regresar al rancho Es lo que más deseo Yo también soy mexicano Te lo digo mi hermano En sus calles jugué En el rancho allá con mis amigos Con mis padres queridos Donde yo me crié En el rancho En el rancho labrando la tierra Ahí fui a la escuela Ahí me enseñé Yo también soy mexicano Te lo digo mi hermano Ahí están mis recuerdos Como extraño los días de mi infancia Los años bonitos Los que ya se fueron Como extraño los días de mi infancia Regresar al rancho Es lo que más deseo